En el departamento de Canelones, en este momento, están funcionando 54 ollas populares y 25 merenderos. Nosotros a fines de diciembre realizamos un convenio con el Instituto Nacional de Alimentación y el Ministerio de Desarrollo Social, por el cual el Instituto Nacional de Alimentación nos está ayudando, está colaborando con esta situación en el departamento de Canelones, esta situación de emergencia, con víveres secos y también con frutas y verduras del programa Agricultura Familiar de Linda. El apoyo puntual son 30.000 kilos de víveres secos y víveres frescos. Por la cantidad, creemos que estamos llegando a los 30.000, 35.000 personas. Estamos trabajando entonces con más de 100 emprendimientos en todo el departamento, distribuyendo esta mercadería que llega del Instituto Nacional de Alimentación y a su vez también estamos trabajando con un aporte de la Intendencia de Canelones para todo lo que es la carne, que no está prevista en el convenio con INDA. Este convenio se firmó básicamente para diciembre, enero y febrero y se puede extender a medida que haya presupuesto.